Música ¿Qué es el sueldo? ¿Qué se ha hecho? Ha tenido sed la pista, ¿qué onda? ¿Qué se ha roto? ¿La tubería de agua? ¿De la matriz? ¿De la matriz? ¿Esa es tubería matriz? Este es de la matriz, acá está el tubo, este lado acá, pasa carros pesados, seguro, y como no lo han protegido con arena, como la vía, queda en el aire. O sea, no ha habido una buena compactación para que se pueda romper eso. No lo han cubierto con nada, usted mire el tubo de la matriz, no lo han cubierto con nada, lo que le han hecho es la misma tierra, el mismo barro, con piedra, con todo. Esta tubería tiene más o menos ocho años. Ocho años. Pero creo que, pero creo que es importante, ¿no? Ya que por eso están difundidas en esta situación, yo creo que es cierto que las obras se hacen, las autoridades son responsables de las obras, pero las obras tienen que ser bien hechas. Miren, prácticamente ahorita esta prisa no tiene ni tres meses. No, un mes. Un mes, un mes, que recién lo han terminado de faltar. Para el 10. Y ahorita ya se levantó todito, miren. Prácticamente tenemos casi todo este pasaje y de la esquina al costado del inicial. Eso se va a levantar de aquí unos días más y se va a levantar todito. Entonces, yo creo que todavía esta obra no se entrega, ¿no? Yo creo que la señora alcaldesa tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no? Con las personas responsables. Yo creo que aquí hay una empresa responsable de este trabajo, ¿no? Ahora, SEDA yo creo que también tiene su responsabilidad. Porque ellos han tenido que verificar en qué condiciones están todas estas tuberías para entregar la obra. Esta no es la primera vez que se da estos casos. Ahorita sufrimos con agua. Va a pasar un tiempo con los desagües igualitos. Entonces, yo creo que ustedes como medios de prensa, ojalá que hagan llegar esto y que las autoridades que están en campaña ahorita, que no se aprovechen de esta situación, sino que realmente reflexionen. Y que reflexionen y realmente toda la inversión que hay en Ancash, ¿no? Todo el dinero que hay en Ancash, que lo hagan bien. Tiene que la entrevista de la chica de la esquina, que todito su casa se ha llenado el agua. ¿Temprano no está barriendo? Temprano, temprano. Esto está enlodado toditito. O sea, ya absorbió la pista. Ahorita prácticamente toda la pista ha absorbido esta agua. Ni las tuberías ni la pista está todo mal. Todo, como se puede decir ambiguamente, todo está un desastre, ¿no? Como ustedes pueden observar, ¿no? Y de alguna forma no solo afecta a mí, como le dicen, afecta creo a todos nosotros, porque supuestamente estábamos bien por las pistas, pero ya no hemos dado cuenta qué calidad de pistas tenemos, ¿no? Se están levantando, entonces por eso les digo, pues no solamente es el material, sino es todo. Más que todo nos afecta a todos y más que todo a mí, porque ustedes podrán observar vivo en la esquina y todo el desfogue del agua viene hacia mi casa, ¿no? Todo desde la mañana, estoy hasta ahorita, que podrán observar que recién acabo de tratar de solucionar este problema, ¿no? Y menos mal que algunos vecinos han llamado a CEDAPAR para que vengan, porque así de alguna forma tendría que solucionar yo este problema, ¿no? Y más que todo no es una queja ni no es nada, sino yo como ciudadana y como cualquiera de nosotros tenemos derecho nosotros a exigir que se hagan buenas cosas, ¿no? Conforme ellos piden a las campañas que uno lo apoye, entonces ellos también tienen que ver de alguna forma ejecutar buenas, bueno, no solamente para mí, sino para toda la población, bueno. Pero, así se dan de cuenta, en el centro vimos el tránsito que es.